Música 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 Ahora que ya no estás Me doy cuenta, sí, quizá Que todas las mentiras nos lastimaron Yo no sé qué pasará Con nosotros, no, de ahora en más Pero debes seguir Cada uno por su lado ¿De qué sirve vivir? Si solo hay que fingir Que amamos Que amamos Era un tiempo irreal De amor y de paz Eso nunca fue así Solo eran engaños ¿De qué sirve vivir? ¿De qué sirve vivir? Si tengo que mentir Naná, naná, naná退 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!